Wow, bonito wow, bonito golondrina Ultra Instinto Bueno vamos a clasificar el diseño poder y como lo consigue Su diseño es bastante bueno y perfecto simplemente 10 de 10 Es un estado mental divino y una habilidad que hace a Goku capaz de moverse y combatir independientemente de sus pensamientos y emociones Estaba a punto de ser eliminado y Goku alcanza paz y tranquilidad en su interior y así lo consigue Nos daría un 10 de 10 muy epic